Hola, soy Dr. Igor Simano y hoy voy a continuar la explicación de mapas de pulso y diagnóstico de pulso WU-ZIN. Hoy vamos a hablar de dificultad número 77 de Nanjing, cómo podemos prevenir las enfermedades con la acupuntura. En dificultad número 77 dice que el doctor más cualificado, más alto de su cualificación con acupuntura no hace tratamiento de la enfermedad, pero lo previene. Y como el ejemplo, explican la enfermedad del hígado, que el hígado está afectado. Y antes que esté afectado el hígado, hay que empezar a tratar el vaso páncreas para prevenir la enfermedad de vaso y páncreas. Y de otro lado, nosotros tenemos la dificultad número 74 de Nanjing, que dice que hay que usar puntos únicamente del movimiento del meridiano. Así que si hay movimiento de madera, hay que usar punto de madera. Si hay movimiento de agua, hay que únicamente usar punto del agua. Primero, vamos a ver el esquema WU-ZIN tradicional, como nosotros usamos ahora, donde explica que, por ejemplo, como en dificultad 77, hígado o madera afecta la tierra, tierra afecta el agua, agua afecta el fuego, fuego afecta el metal y metal a su vez, otra vez, afecta la madera. Si nosotros volvemos a las posiciones antiguas, esquema antiguo de WU-ZIN, que nosotros vimos en videos anteriores, vamos otra vez a repetir, madera afecta la tierra. Así que madera afecta la tierra, movimiento va a través de la tierra. Tierra afecta el fuego, movimiento va a través de la tierra, agua afecta el fuego, movimiento va a través de la tierra, tierra está en el medio. Fuego afecta el fuego, fuego afecta el metal, fuego afecta el fuego, es único movimiento que no va a través de la tierra. Fuego afecta el metal, y metal a su vez, otra vez, ataca o afecta la madera. Metal afecta la madera, otra vez, movimiento pasa a través de la tierra. Así que vamos a ver cómo eso se explica con el pulso y cómo nosotros podemos hacer el tratamiento. Otra vez, acá tenemos un mapa de pulso que usamos un tiempo atrás. Hago acordar que acá es meridiano del pulmón, del corazón, del vaso, del hígado y de los riñones. Acá pongo movimiento que corresponde al movimiento de tierra. Así que otra vez repasamos. Cuando madera afecta la tierra, significa que el meridiano del vaso tiene movimiento de madera. ¿Qué vamos a hacer? Como ya hablamos anteriormente en uno de los primeros videos, vamos a usar punto de madera, porque es movimiento de madera en el meridiano del vaso. Vamos a usar madera, punto de madera en el meridiano del vaso, y punto de tierra. ¿Por qué? Porque cuando va a volver a su normalidad, va a pasar por el punto de tierra, movimiento de tierra, y acá ya tenemos la aguja, la enfermedad va a ser eliminada. Tierra afecta al agua, que significa que el meridiano del agua, el riñón, tiene movimiento de tierra. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar punto de tierra, porque movimiento de tierra en el meridiano del riñón. Y la enfermedad va a volver, y la enfermedad va a eliminarse, y la condición va a volver a normalidad, volviendo al movimiento de agua. Usamos punto de tierra, vuelve. Agua afecta el fuego, que significa que el meridiano del corazón tiene movimiento del fuego. Así que, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a usar punto del fuego en el punto del agua. El meridiano del corazón tiene movimiento del agua. Vamos a usar punto del agua en el meridiano del corazón, y va a normalizarse. Va a volver y va a pasar por el movimiento de tierra. Acá tenemos la aguja, porque vamos a usar punto de agua y punto de tierra en el meridiano del corazón. Va a volver a normalidad, va a pasar movimiento del agua, la enfermedad va a ser eliminada, y va a volver a la condición normal. Fuego afecta al metal. Recordemos que cuando fuego afecta al metal, eso no pasa por la tierra. ¿Por qué? Como podemos explicar hasta desde el punto de vista del pulso, y acá hay una explicación. El meridiano del pulmón tiene movimiento de fuego. Así que, ¿qué vamos a tener que usar? Usar punto del fuego en el meridiano del pulmón. Cuando vuelve a normalidad, no pasa por el movimiento de tierra. Vuelve directamente al movimiento de metal. Así que, en este caso, como correcto podemos ver en el esquema antiguo de Wuxin, no hay que usar punto de tierra. Y, al final, otra vez metal, a su vez afecta la madera, que significa que el hígado tiene movimiento del metal. Acá está. ¿Qué va a pasar en este caso? Nosotros tenemos que usar punto de metal en el meridiano del hígado, y punto de tierra en el meridiano del hígado. ¿Qué va a pasar? Usamos movimiento de metal, donde está todo el hígado, y empieza a normalizarse, y pasa otra vez por el movimiento de tierra. La enfermedad está eliminada y vuelve a normalidad. La condición vuelve a normalidad. Así que, con el pulso, y con el mapa de pulso, podemos explicar la dificultad número 77, cómo podemos prevenir la enfermedad antes que ella empezó, usando junto los mapas antiguos de Wuxin. Gracias.